Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía Callejera, como observar la calle, soy Miguel Marina y hoy vamos a hablar de la velocidad de obturación lenta en la fotografía de calle Como ya sabéis, yo no estoy aquí para enseñaros fotografía, yo estoy aquí para enseñaros a observar Pero no está de más el deciros que la velocidad de obturación es una de las formas de regular la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara Variando el control de la velocidad de obturación, podrás hacer la misma fotografía con resultados muy distintos Puedes congelar la imagen con una velocidad de obturación super rápida O puedes darle movimiento a esa fotografía, que es de lo que vamos a hablar en esa lección Pero antes de empezar con el tema de hoy, quiero comunicaros lo que acaba de pasar Acaban de echar a Julen Lopetegui de su cargo como seleccionador nacional del equipo de fútbol de España A dos días del mundial Pues qué le vamos a hacer Y empezamos con el tema ¿Para qué vamos a utilizar la velocidad de obturación lenta en nuestras fotografías? Vamos a utilizar la velocidad de obturación lenta en nuestras fotografías Para darle protagonismo justamente a lo que no se mueve, a lo que está estático ¿Y para qué vamos a darle protagonismo a lo que está estático? Vamos a darle protagonismo a lo que está estático para hacer una fotografía más potente Y para que tenga más recorrido visual Y me dirás, Miguel, yo tengo entendido que para disparar a velocidades lentas necesitamos un trípode Pues ya lo que faltaba, salir todos los días con el trípode Lo que te hace falta es coger la cámara con firmeza Hablo del verbo coger del español de España Nunca de México ni de Argentina Agarrar para ellos Vamos a agarrar la cámara con firmeza No hace falta llevar el trípode Ya lo que nos faltaba Y me diréis, Miguel, si nos llevamos trípode seguramente nuestras fotografías salgan movidas No, esto es más fácil que abrir la nevera ¿Por qué no vamos a hacer fotografía nocturna? Porque no vamos a hacer fotografía de larga exposición Solo vamos a jugar con la velocidad de obturación y ponerla un poquito más baja Vamos a utilizar un segundo partido entre 4 Un segundo partido entre 8 Uno partido entre 15 Y uno partido entre 30 No más, para la calle basta Pero cuidado si tenemos un día con una luz muy fuerte Por mucho que bajemos el ISO Y por mucho que cerremos el diafragma Va a ser muy complicado que juegues con la velocidad de obturación lenta A no ser que utilices unos filtros como utilizo yo Aquí abajo en la descripción te hablo de mis filtros Yo normalmente utilizo la velocidad de obturación lenta O bien por la mañana cuando todavía el sol no ha salido O bien por la tarde O bien en un sitio cerrado como un centro comercial En una biblioteca Ya que la luz no es tan fuerte como a las 3 de la tarde Y bueno empezamos con el tema y con las fotografías Que al final es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí Como veis en esta fotografía Pues he aplicado la velocidad de obturación lenta No sé si fue un segundo partido entre 4 Creo que sí Y luego en el momento de editarlo Pues bueno pues al quitarle claridad a la parte derecha Pues es el efecto que tenemos aquí en la parte derecha de la fotografía La gente que está subiendo el escalator La escalera mecánica perdón Subiendo para arriba pues tiene ese efecto de movimiento A la izquierda Y bueno y separando el frame Que bien podía haber entrado esta fotografía en el segundo tema Como dividir el frame Pues bueno tenemos mediante una columna A la izquierda de la columna Tenemos a un señor, a un chico Que está consultando su teléfono móvil Esta fotografía la hice para el proyecto de gente con el teléfono móvil en el metro Y bueno pues nada Lo que decíamos antes Agarré la cámara con firmeza Y bueno pues disparé A una velocidad de un segundo partido entre 4 Y este fue el resultado Me gusta mucho esta fotografía Puesto que tenemos prácticamente el cuadrado Que soy amante de las figuras geométricas Aquí en la parte izquierda donde está el chico Luego tenemos la división del frame Y luego tenemos este movimiento ¿Qué es lo que hace este movimiento? Pues bueno este movimiento lo que hace Es dar protagonismo justamente A lo que está estático Que es en este caso El chaval que tenemos aquí a la izquierda Y bueno esta fotografía En comparación con la anterior Es que la anterior la hice En el momento en que estaba yo en el metro Que me encontré la anécdota Y de repente ya sabes la fotografía Que quieres hacer Hay una persona estático Y hay algo en movimiento Pues vamos a fotografiar A velocidad de obturación lenta Y vamos a conseguirla Ya sabía lo que iba a conseguir Pero esta fotografía La pensé justamente el día anterior A realizarla Y es que bueno pues yo Era una de estas personas Que vemos aquí en movimiento Y que iba a trabajar Y me di cuenta Que a la izquierda estaba Este tremendísimo póster Y podía tener una muy buena imagen Y bueno pues me di cuenta De que a la derecha Donde estoy subido Pues es una terraza Es una entrada Para hacia el metro Y bueno pues al día siguiente Me levanté algo más temprano Para poder hacer esta fotografía Y bueno pues ya una vez Sabiendo lo que quería encuadrar Y bueno pues me di cuenta De lo potencial que es este banco Y dije bueno pues vamos a ver Si es posible De tener suerte Y que alguien se sentase ahí Y bueno pues equilicua Aquí está esta señorísima Que llegó Y se puso a hablar Con su teléfono móvil Lo que me encanta Así que bueno pues Hace la fotografía más potente Tenemos tres planos Con tres escenas distintas Tenemos a la señora Tenemos a las personas en movimiento Y en el último plano Y en un grandísimo póster Y dentro de una figura geométrica Tenemos a tres niñas Que parece ser que están mirando A las personas en movimiento Y riéndose Como que Que ojo Vaya vida que lleváis Y bueno pues es lo que hace A esta fotografía La hace un poquito más fuerte Y bueno pues esta fotografía Es antigua La hice en el 2015 Pero bueno Aún así me está dando Muchas Muchas alegrías todavía La velocidad de obturación Que puse aquí Fue ayudado por la barandilla De un segundo partido entre dos Y bueno pues Tenemos este halo Que deja Las personas al andar Que prácticamente Nada más que se ve El pie que está Apoyado en el suelo Y esta es otra De las fotografías Que quiero poner aquí Como ejemplo Estábamos en un En uno de mis workshops De fotografía Y encontramos Una pared en blanco Y entonces les dije A los alumnos Que hiciéramos Algo creativo Con esa pared en blanco ¿Qué podíamos hacer Con una pared en blanco Como fondo? Y bueno pues Les dije Que podíamos practicar ¿Por qué no? Pues una velocidad De obturación lenta Estuvimos disparando A mucha gente Alguien que se paró Alguien que se paraba Y otros que Que circulaban Dándole Al que estaba Estático Más protagonismo Y bueno pues Yo hice Una de las fotos Que hice Esa es la misma fotografía Es un señor Que andaba Con un poquito De prisa Y bueno pues Puse la velocidad De obturación En este caso Fue un segundo partido Entre cuatro Y le seguí Con una especie De barrido Y bueno pues Lo que me gusta De esta fotografía Es pues El triángulo Que forman Sus piernas La velocidad Que lleva El tipo Y bueno Como está dividido El frame En estos dos rectángulos De la línea Del horizonte Hacia abajo Y línea del horizonte Hacia arriba Con todas estas líneas Que parece Seguir el movimiento De esta persona No es una fotografía Muy potente Pero es una fotografía Es un claro ejemplo De como poder Hacer velocidad De obturación Lenta En la calle Y esta es la primera parte Del vídeo De la cuarta lección Como disparar Con velocidad De obturación Lenta En el próximo vídeo Pondremos Muchísimos más ejemplos Y veremos De que forma Podemos usar Esta velocidad En la calle Hemos visto De momento Cuatro lecciones La primera Cómo disparar A las personas Mientras nos dan La espalda La segunda Cómo dividir el frame La tercera Juxtaposición Y esta cuarta Que no El telefonito Y esta cuarta Que no la hemos acabado De cómo disparar A velocidades lentas En la calle Te reto Te reto A que me hagas Una foto Con tres De estos cuatro elementos Te estoy retando A ti Vamos a empezar A hacer fotografías ¿Te acuerdas cuando Al principio Del curso Te decía Que no quiero Ninguna fotografía Como si fuésemos Soldados Pues ha llegado El momento De momento Tenemos cuatro elementos Vamos a hacer Fotografías Con al menos Tres de estos cuatro Y volvemos A la fotografía Del anterior ejemplo Aquí tenemos Unos cuantos elementos Que hace que la fotografía Sea potente Tenemos La juxtaposición De la persona Que está parada Que contrasta con el movimiento de las personas que suben el escalator tenemos la división del frame gracias a esta columna tenemos velocidad de obturación lenta y luego tenemos esta figura geométrica que es el cuadrado esta fotografía tiene 3, 4 o incluso 5 elementos y hace que la fotografía sea potente te estoy retando muchas gracias por vuestra atención soy Miguel Marina y nos vemos en el siguiente vídeo del curso de fotografía callejera como observar la calle un consejo, seguid disparando